Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Dice el Señor Jesús Entrar por la puerta estrecha Que lleva la vida eterna ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? Los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino del cielo ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? Los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino del cielo Es muy ancho el camino Que lleva la perdición Y muchos entrarán por Él Dice el Señor Jesús Entrar por la puerta estrecha Que lleva la vida eterna ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? Los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino del cielo 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 Gracias por ver el video